... Regresamos con más de Noticias Entre Políticos, rápidamente el segundo tema de la noche. Nos queda poquitico tiempo, pero veamos a continuación un reporte de Miguel de la Rosa. El modelo económico, muchos piensan que se agotó lo que tenemos, el modelo económico para República Dominicana. Ahí está su reporte. A decir de algunos empresarios y economistas, a pesar de que el modelo económico dominicano ha mantenido la economía del país en constante crecimiento, no está dando los frutos esperados, porque no está abarcando todos los sectores sociales. En tales términos se expresaron el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, Joel Santos, y Circe Almanzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes plantearon que el modelo económico nacional debe reinventarse cada cierto tiempo para evitar estancamiento. Los miramos desde un punto de vista muy estático y creemos que cada cierto bloque de tiempo tenemos que hacer grandes reformas para hacer cambios bruscos, cuando creo que ese ha sido el error de la manera en que nosotros manejamos la economía. Creo que la economía constantemente tiene que estar cambiando, reinventándose y buscando las mejores maneras de alcanzar sus objetivos. Porque el país tiene un problema estructural de generación de divisas para poder pagar las importaciones. Si no tenemos el financiamiento externo y si no tenemos las remesas, no podríamos tener una economía sostenible para pagar unas importaciones que cada vez aumentan más. Entonces nuestro gran reto es cómo hacer una economía que pueda ahorrar más divisas, crear mayor valor agregado para exportar más. Mientras que para el economista Guillermo Carán, la mejor evidencia de que el modelo económico dominicano está agotado es que no se han podido cumplir ninguno de los propósitos esenciales de desarrollo de la sociedad. Estamos teniendo un modelo de crecimiento económico, pero con baja distribución de los beneficios del crecimiento y sustentado en un endeudamiento progresivo que tú no sabes hasta qué momento pueden ser cerradas las válvulas financieras y en consecuencia se hace vulnerable. Los consultados aseguraron que el modelo económico debe abarcar todos los sectores sociales y crear más fuentes de empleo y profesionalismo. Miguel de la Rosa, NCDN. Bueno, nos queda poquísimo tiempo. Chicos, ¿creen ustedes para arrancar con este debate que el modelo económico de República Dominicana debe ser replanteado para que la economía pueda seguir su crecimiento? ¿Qué piensan? Bueno, mira, el Partido Revolucionario Moderno, un partido que en sus estatutos establece su visión política y su marco ideológico, que es el socialismo democrático, ha planteado que el modelo económico que hoy tiene la República Dominicana es un modelo fallido porque definitivamente somos un referente en crecimiento económico de la región. Pero sin embargo, los niveles de pobreza deben de reducir lo que hace es aumentar. Eso es porque no hay una justa distribución de las rentas en el país. Crecemos, crecemos y crecemos, pero ese crecimiento se va para un solo sector. Definitivamente tenemos que hablar del pacto fiscal. ¿Cuándo es que vamos a hablar del pacto fiscal? No para subir los impuestos, sino para hablar de las excepciones, por ejemplo, y por ejemplo, otro caso, la ley de incentivos. Hay que hablar de esos temas para posibilitar una justa distribución de las riquezas y que el gobierno pueda tener más recursos para poder inyectarse al gasto público. Jorge. Bueno, al parecer, el mejor modelo económico aplicado en la República Dominicana fue el del presidente Mejía del 2000-2004. Ahora bien, creo que está bien la preocupación de estas personas analizando el tema de la economía en la República Dominicana. Nosotros tenemos que comenzar a actualizar la empleomanía. El mundo cambió. Hay otras exigencias. La República Dominicana tiene metas, metas ambiciosas. Por ejemplo, la de traer 10 millones de turistas, 11 millones de turistas, un turista para cada habitante. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a reactivar y hacer nuevos empleos. Yo siempre he dicho que hay que convertir a la República Dominicana en una fábrica de emprendedores y no en una fábrica de empleados. La economía tiene que estar al total servicio de las personas y cada vez más institucionalizar. Cero caerle atrás a políticos, caerle atrás a diputados, a gobernadores. Y sí que funcione el sistema, que funcione los hospitales, que funcione las escuelas, que funcione todos los servicios públicos. Carlos. Como había dicho en mi participación anterior, entiendo que el gobierno tiene mucha incidencia en la vida económica, para mi gusto, y en la misma regulación de los mercados. Entiendo que la economía de nuestro país va muy ligada al mismo tema de la educación. ¿Por qué? Porque mucha de la debilidad, por ejemplo, en empleomanía, todos los padres quieren que sus hijos sean ingenieros, doctores y psicólogos. Abogados. Cuando hay profesiones técnicas que la están cubriendo, por ejemplo, en este caso los extranjeros, la comunidad extranjera, que está dispuesta muchas veces a hacer cosas que el dominicano, por no tener visión, no asume. Pero entiendo que también a nivel universitario debe darse una diversificación de las profesiones. Hay que actualizar. República Dominicana y las principales industrias. Con desarrollo de software y eso. Mira, realmente, realmente, escuchar, como dicen un cierto empresario, de que el modelo económico de la República Dominicana se agotó. Creo que es una declaración un poco alegre. Porque según estos empresarios, que me imagino que son muy luchos, o que han estudiado y leen mucho, si son empresarios exitosos, pues entonces ellos se llevan de indicadores y se llevan de estadísticas. Y lo que dicen las estadísticas o los indicadores es que la economía de la República Dominicana es positiva, ve en aumento y es una de las mejores de la región. Ahora bien, sí se encuentra la parte de que se debe de cambiar, ya que nosotros vivimos en un mundo cambiante, un mundo en el que todos los días tenemos nuevas prácticas, nuevos modelos, nuevas formas de hacer las cosas. Ahora bien, en la República Dominicana, en la gestión del doctor Presidente de la República, vemos que está la democratización de la contratación de aulas, de escuelas, donde habemos 4.000, y me incluyo, donde habemos casi 4.000 contratistas diferentes construyendo nuevas aulas. O sea, eso es una distribución horizontal de las riquezas. Este es el programa de Quiqueya Aprende Contigo, donde con la desanualización de las personas, entonces las personas pueden ingresar en el mercado laboral con mayor criterio. Está también el tema de la visita sorpresa, que apoya el campo, que apoya la agricultura. Por ende, esas son cosas que apoyan, en que la economía de la República Dominicana, pues se mantenga primero, se mantenga lineal y en aumento. Bueno, esa última parte del programa la hicimos rapidito, porque nos quedaba poco tiempo. Yo les agradezco mucho, chicos. Antes de ir, hay que saludar a Joel. Hay que saludar a Joel. Ah, Joel, saludos, Joel. Para que no me lo toquen, oye el saludo. Querido Joel Díaz, saludos, un abrazo, querido amigo. Que tengan feliz fin de semana, muchachos. Gracias por aprovechar el viernes y venir con nosotros a Noticias Entre Políticos y por sintetizar tantas ideas. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todos feliz viernes o lo que queda de él. Chao, chao.